Lo último, solo falta horas para el Perú vs Japón por el último amistoso de preparación rumbo a las eliminatorias, donde el avicolor buscará cerrar su gira por Asia con un triunfo que dé confianza al equipo de cara a lo que se viene. Bajo ese contexto, Juan Reynoso pretende armar un once competitivo tras la incorporación de ciertos futbolistas, que no pudieron estar para el amistoso ante Corea. Tales son los casos de Gianluca Lapadula y Carlos Zambrano, quienes serán titulares por encima de Paolo Guerrero y Miguel Araujo respectivamente. Fuera de ello, se estima que el técnico nacional mantenga a los mismos jugadores dentro del campo, y solo hacer esos dos cambios para el choque ante la escuadra nipona. Por su parte, la estratega de Japón habló en conferencia de prensa, y si bien fue claro al mencionar que mantendrán su sistema táctico, luego aclaró que realizará cambios significativos debido a que quiere darle descanso a sus máximas figuras. Luego de haber jugado hace unos días en la goleada El Salvador, Japón pretende seguir reforzando su once competitivo y ampliar su universo de jugadores. Tras el 6 a 0 logrado ante El Salvador, los samuráis azules quieren seguir peleando partido a partido y demostrar que son los mejores del continente. La única ausencia confirmada es la de Ayase Hueda, por lesión. La alineación confirmada de Perú será con Pedro Galés en el arco, Gilmar Lora, Carlos Zambrano, Alexander Callens y Miguel Trauco en la defensa, Yoshimari Otún y Pedro Aquino en la volante central. Más adelante estarán Edison Flores, Cristófer González, Brian Reyna y Gianluca Lapadula como único delantero. El partido está programado para hoy a las 4 y 56 hora peruana.